So you think you can show me a spit in my eyes Me voy a sumergir en una fiesta fresca Y me desvizaré en tentacola y herva Me voy a intoxicar con mis copas de alcohol Y así no recordarte que se vive el amor Es una fiesta bestia, nadie nos va a parar Formemos una orquesta, vámonos, vámonos Es una fiesta bestia, nadie nos va a parar Formemos una orquesta, vámonos Sé que ya no quieres volver a estar conmigo Pero ya no importas porque Hoy vamos a tomar y vamos a fumar Y vamos a gritar No vamos a emborrachar Es una fiesta bestia, nadie nos va a parar Formemos una orquesta, vámonos, vámonos Es una fiesta bestia, nadie nos va a parar Formemos una orquesta, vámonos, vámonos En la batería, un banderista que cayó del cielo Camilo Ángel Un aplauso para él Ey, vamos todos a gritar fiesta bestia Así dicen Esto es una fiesta bestia Esto es una fiesta bestia Ay, los amamos, carajo Un aplauso para ustedes, muchachos Muchas gracias Y si te digo que te quiero Vos sabes que no es verdad Los tragos en mi cabeza Me hacen disbariar Y decirte que no importa Que lo dejemos atrás Pero ya hice una promesa No me importa Yo me voy a emborrachar Si estoy con mis amigos Nada más puede importar Vamos a la fiesta bestia Vamos a dañar el bar Vamos a la fiesta bestia Vámonos de la ciudad Es una fiesta bestia Nadie nos va a parar Formemos una orquesta Síganos Es una fiesta bestia Nadie nos va a parar Formemos una orquesta Vámonos, vámonos al bar ¡Bien! ¡Bien! ¡Amadana! La doble A, señores. Si les gustó que se escuche el aplauso grandote. Tadeo, venga, no se me abra.